¡Eh data ğlokie Hey que pedo van a luchísticas, sean bienvenidos a un nuevo video de Doby Dobly, esta vez les traeremos el resumen y resultados de W Kabatah, de wää monday night raw, del 10 de junio de 2024, recuerda que si te gusta el video suscribirte y deja Like, si te gusta que hagamos los shits a las empresas es un canal para que aparezcas en los vídeos y tengas tus beneficios, o apoyanos con TRACOMY, y sin mano de introducción vámonos con el resumen El episodio 1620 y número 23 de este año fue celebrado desde el Huntington Center en Toledo, Ohio. El show comenzó como ya es costumbre viendo llegar a las superestreas que participarían esta noche donde veríamos a Braun Breaker, quien mandara a Ricochet a AEW. También vimos a ella Dragon of Damage Control y la era Valkyria. Vámonos ahora sí al ring con el guerrero escocés Drew McIntyre y diría que quedan 5 días para que la gente le cante CM Punk. Y Drew dijo que ahora no está enfocado en otra cosa más que en Clash of the Castle donde se convertirá en campeón. Diría que ve a Damian Priest pero siempre ve que el día del juicio está arrasando y todo eso pero ahora sí salió interrumpiendo el campeón Damian Priest junto a JD y Finn Balor. Le diría a Drew que ya tiene su lucha pero sigue dando excusas cuando lo hizo lucir como un estúpido en su propio juego y ahora ha hecho esto personal. Le dijo a la gente que necesita a George Mendy para ser campeón pero se le está olvidando quien carga el título y en frente de su gente hará que caiga. Él lo necesita al día del juicio para ganar porque él es Damian Priest y por eso es campeón. Drew le dijo que eso fue un discurso bastante bueno y el sábado eso será de él pero Damian seguirá diciéndole que cómo sigue culpando a los demás y por qué no va hoy contra Finn Balor y si lo vence el día del juicio no podrá estar en Rinsed en Clash of the Castle y si Finn Balor le gana quiere que ellos estén ahí cuando le gane en su casa. Drew le dijo que tiene que respetar a un hombre que cava su propia tumba y el sábado lo humillará y el próximo lunes estará ahí como campeón mundial peso pesado. Ahora en Vexes veremos a Liv Morgan en el camionero del día del juicio junto a Dominic donde le diría que ella quiere verlo pero Dom le dijo que no, que se vaya. Liv seguirá coqueteándole diciéndole que debe estar con una mujer que lo llame Papi y si cambiaba de opinión la puede ver en su hotel incluso dándole la llave de su cuarto. Pero Dom lo dejaría en la mesa. Vámonos ahora sí con el primer combate de la noche la era Valkyria se enfrentaba a Io Sky. Empezaría la era con varias patadas al esquínero hasta que Io la derribó para darle de pisotones pero la era rápido contestó con una low kick y una doble patada para hacer un suplex. Seguiría dándose de golpes y cachetadas hasta que la era la atrapó en el columpio. En Rinsed después buscaba una patada entre las cuerdas pero Io la sacó para volar con un munsal. Regresando de los comerciales la era contraatacó con un lariat y la sidekick incluso voló con una dropkick y un suplex donde casi gana. Io la estrellaría en el esquínero para su quebradora tomaría altura pero falló su munsal. Aún así Io la atrapó en un pisotón pero en la cuenta llegó a dos. Usó las cuerdas sin embargo Laira atrapó a Io Sky en el Nightwing pero se metería a Dakota jalándole el pelo, obviamente deteniendo la cuenta. Así que Laira le dio una patada y también a Kairi Zane. Pero cuando tomó altura Io la bajó y de nuevo falló el munsal. Ya en el final Io revirtió el Nightwing a un pin crucifijo para llevarse la victoria. Después del combate Dakota y Kairi atacarían a Laira donde Io siguió el ataque pero entraron Katana Chains y Keden Carter ahuyentando a Damage Control. De nuevo en Maxisora veremos el día del juicio donde Finbaro le preguntó a Dominic si habló con Liv y les dijo que sí, de hecho estuvo ahí más temprano y que incluso le dio su llave del cuarto del hotel. Así que Arlito dijo que eso estaba cool. Me dejó su tarjeta para entrar al cuarto del hotel. ¡Eso está cool! Y todos se sorprendieron pero después de ver a los demás dijo que oh no, eso no está cool. Y por cierto cabe de sacar la imagen que regalaron al inicio de este segmento con Ria Replay viendo a Dominic. Luego veríamos a Laira preguntando por Artrude a Samisen donde le dijo que cuando se pierde no pasan cosas buenas. Después seguiríamos a Samisen donde se encontró con Maxi Dupri y Akira y entonces les preguntó si estaban bien. Aquí se disculpó y les dijo que no tenían que meterse en esto y que si vieron que él no los atacó. Además les dijo que no tienen que soportar todo esto pero llegaría a Otis. Samy ya sabía pero Otis le dijo que quiere explicar lo que hizo y Samy le diría que no tiene que explicar nada y que mejor le explique que por qué siguen aguantando a Chad Gable. Otis le dijo que él es su familia y lo perdió todo en un momento. El maletín, a Mandy, a Tucker pero ahora tiene a Chad Gable y sus hermanos Maxine y Akira. Sin él no tiene nada. Samy le diría que no repita lo que le dice a Chad Gable porque él es especial y que espera que algún día se dé cuenta de eso. Otra vez con el día del juicio ahora Damien Priestdod llegó y les preguntó a todos sobre Dominic, sobre Liv Morgan pero afirmarlo le dijo que solamente quieren distraerlo pero preguntó por la llave del hotel y pues todos dijeron que nadie la agarró y se fueron mejor a su combate porque la llave ya no estaba. Después vimos una promo de Kaiser donde diría que él demostró que puede acabar con quien sea sin ayuda de nadie. No es un tipo Ken ni un segundón. Cualquiera que se meta en su camino será eliminado sin importar quién sea. Su levantamiento ha comenzado y próximamente lo llamaremos Mr. Money in the Bank. Luego nos recordaron lo que pasó ayer en NXT Battleground donde la puerta abierta se abrió para TNA y si quieren ver lo que pasó chequen nuestro resumen en el canal el cual ya está subido. Y bueno, también abajo les dejaremos el link. Vámonos ahora con una lucha de tríos Rey Mysterio, Dragon Lee y Braun Strowman se enfrentaban al día del juicio Dominic, JD y Carlito. Parecía que iban a iniciar JD y Braun Strowman pero Carlito mejor por detrás atacó al gigante pero rápido lo lanzaría como trapo. Ahora iban Dominic y Rey pero mejor entró JD donde Rey se luchó con unas piezas y con su habilidad y Dragon Lee dio su clásica patada. Estarían dominando hasta que se metió Dominic jalándolo de la máscara para darle de pisotones pero volvería Rey Mysterio con el impacto de la costa y unas piezas sacándolo junto a JD. Pero en risa el castigaron a Rey y a Dragon Lee con una quebradora y usaron a Rey Mysterio como una arma. Regresando de los comerciales Rey estrellaría a Carlito pero aún así seguirán castigando al maestro del season 9 con relevos cortos. Lo lanzarían contra las esquinas hasta que conectó una sidekick donde casi regresa Braun Strowman pero lo bajaron del esquinero y lo estrellaron en la parricada. Rey no se rindió y mandó a Carlito contra el poste y conectó una torna de DT para que regrese Dragon Lee con unas pinzas tomaría altura donde conectó el pisotón sobre Carlito Dominic sacaría a Rey Mysterio pero veríamos que entró Liv Morgan donde por alguna razón Selina Vega la atacó cayendo sobre Dominic y bueno, como que quedaron en una posición que da para dejar ir la imaginación y bueno, siguió tocándolo pero Selina seguirá el ataque hasta que la separaron. Mientras el monstruo activó el tren castigando a todos con tacleadas y para terminar remataron a Carlito con el powerslam de Braun Strowman y una plancha de Dragon Lee para llevarse la victoria. Después en Vaxes veremos el dragón junto a Brinko Chet que les dio su apoyo a ella. El dragón contestó que ya conoce a Braun Strowman es más que peligroso va a salir a degollarlo porque ningún monstruo degolla al dragón y cuando termine a ambos le quedan una ronda pendiente pero creemos que tiene que ser saldada o bueno, quién sabe tal vez si no hay combate. Ahora vemos a Damage Control donde USK diría que ella se encargó de la era velgira pero después alocó y gritó que Damage Control debe de cambiar y se fue gritando como loca. Vámonos ahora al ring con Samy Sien donde diría que han sido unas semanas confusas y esta a días de defender su título en Clash at the Castle contra Chad Gable no sabe cómo llamar a esta rivalidad y de repente se convirtió en algo personal no quiere hablar de todos los ataques y el sábado lo va a derrotar y va a poner un fin a todo esto para siempre no hay que lidiar con esta manipulación es hora de ir al trabajo y eso es que siga siendo campeón intercontinental pero ahora entró Chad Gable interrumpiéndolo le diría que esto es típico tratando de destruir lo que ha construido y quiere ser el superhéroe pero eso es patético está metiéndose en sus asuntos y la academia alfa confían en él totalmente de hecho están felices y lo estarán más cuando le quite el título a Samy Sien Samy le dijo que si acaso está loco y como dice que están felices los demás Maxine, Akira y Otis no están felices la verdad es que Chad Gable no les importa pero sí a la gente no estarán felices hasta que dejen el trasero de Chad Gable pero Chad le dijo que se calle y ellos son una familia y están unidas y no importa qué estarán con él el sábado y traerá una versión de Otis que obedece y es súper violento y lo soltará ahora mismo así que vámonos con este mano a mano entre Otis y Samy Sien regresando de los comerciales veríamos a Otis dominando con varios golpes también aplastando a Sammy con unas planchas pero en un momento se pondría a discutir con Chad Gable lo que aprovechó a Sammy dándole la geluba kick para llevarse la victoria y pues al parecer Otis no era tan rudo después del combate Chad Gable se metería a atacar a Sammy mientras Maxine y Akira fueron a ver cómo estaba Otis Chad sacaría a la Barbie y al japonés para que Otis ataque a Samy Sien pero como no lo hacía a Chad Gable le dio unas cachetadas y parecía que atacaría a Chad Gable pero el maestro lo esquivó pegándola a Sammy Sien y le aplicó un power slam pero Otis de nuevo encaró a Chad Gable donde lo iba a atacar pero al final mejor se fue se arrepintió vamos de regreso con el mismo donde le preguntó a Sonya de Villa Natalia si han visto a Artrude donde al final lo encontró donde Truth le dijo que habló con una clarividente y que hoy defenderá sus títulos contra APA JBL y el güey que dice damn después vimos a la clarividente y era Scarlett y les dijo que hoy los ven en el ring y les dio la carta que sacó a Artrude diciendo que hoy los van a matar y bueno obviamente no era APA sino era AOP los autores del dolor luego nos anunciaron que mañana en NXT estará Cody Rhodes donde aprenderá a luchar en el centro de desarrollo vamos de regreso al ring con las campeonas en parejas Bianca Belair y Jade Cargill quienes van a ver un combate entre Shayna Bader y Soystar contra Isla Down y Alphire pero antes las entrevistaron donde dirían que el sábado lucharán frente a su gente el sábado les mostrará a todos que desde un inicio tuvieron que tener este combate y esta noche es una prueba de lo que vendrá el sábado y saldrán como campeonas pasando con la lucha rápido Soy se fue a los golpes contra Isla hasta que la llevó a su esquina donde Alphire la ayudó con un suplex para que conecte un rodillazo Soy pedirá el relevo pero Shina estaría lastimada de la rodilla tal vez por la lucha que tuvo ayer contra Lola Vice así que Alva e Isla conectaron un mortal y una apuñalada pero Shina sacaría a Alphire para estrellarla en el esquinero y después le pisaría el brazo en el ring y usando también los escalones le dio un rodillazo y lo que le dolió pero al final aplicó también un Kirifuda para llevarse la victoria fácilmente y al final se encararon junto a Soy contra Bianca y Jet Cargill Vámonos ahora con el combate entre Brun Breaker e Ilya Dragunov empezarán con los golpes los dos parejos hasta que Ilya le dio su clásica patada y ahora pasó con los machetazos pero Brun lo tumbó para seguir con los puñetazos Ilya conectaría sus machetazos llevándole al esquinero donde le dio el pisotones y también conectó su rodillazo sin embargo Brun lo sorprendió lanzándolo contra las cuerdas y regresando de los comerciales teniendo una guerra de golpes donde salió mejor Brun con una contralona y unos codazos a la nuca Ilya acontecerá con una Big Booth también dándole de lazos hasta que tumbó a Brun Breaker incluso lo cargó con una contralona y voló con un rodillazo y aunque le costó aplicaría los tres suplexes con puente hizo el DVD al esquinero conectó el Coast to Coast y el centón pero la cuenta solamente llegó a dos Brun al fin acontecerá con un lariat sin embargo Ilya evitó la lanza con un rodillazo y el impacto H en risa después con una patada lo lanzó sobre la mesa de comentaristas y subirán a la mesa donde Brun lo sorprendió dejándolo caer sobre el filo de la mesa y también sobre la barricada también estrellándolo en el poste y ya se defendió con unos golpes hasta que Brun le dio la lanza la segunda lanza en ringside y la tercera lanza ya en el ring para llevarse la victoria después del combate Brun seguiría con el ataque pero entró Ricochet deteniéndolo con un lazo y lo sacó sobre la barricada también con otro lazo en Vexes pues veríamos a Demi diciéndoles a todos que en donde estaba la tarjeta de Liv Morgan y veríamos que la tenía Dominic aunque dijo que no sabe cómo llegó con él así que Demi les dijo que tienen que dejar esto de los juegos de Liv Morgan y que se enfoquen en su combate de esta noche donde Finn se enfrentará a Drew y pues al final juntaron los puños donde Carlito también se unió pero aquí tenemos que fijarnos que Finn Valor tomó la llave del hotel de Liv Morgan al final después vimos a Drew McEntar a donde llegaría Sheamus para decirle que tiene que llevarse todo el ruido de Escocia Drew le diría que tiene que hacer eso también y Sheamus le dijo que Kaiser tiene unos recibos que pagar y que según él quiere ganar el money in the bank Drew le dijo que cuando gane no canje su maletín contra él o sea Sheamus pero le respondió diciendo que si lo hace será como antes o sea un banger after banger after banger vámonos ahora con un combate por los campeonatos en parejas de Raw The Awesome Truth se enfrentaban a AOP pero antes de atrás de la rampa Cross diría que cuando ganen los títulos esta noche Woods se dará cuenta de que tiene que estar con ellos y Scarlett terminó diciendo que ellos no lo abandonarán como Kofi la semana pasada pasando con el combate iniciaría el Miss contra Rezar hasta que Paul Earring le dio un consejo donde entró a Cam dándole un lazo al Miss tomando la ventaja pero estando de los comerciales al fin entraría a Arthur con una patada para luego dar las clásicas tacleadas y la contralona buscaban un doble yukensimi junto al Miss pero Cross lo detuvo jalándoles el pie pero Rezar veríamos que entró Woods y Kofi atacando a Cross lo que distrajo al árbitro y lo aprovechó a Arthur dándole un citoronazo a Cam pero al final el Miss lo atrapó en un paquetito también para llevarse la victoria reteniendo sus campeonatos The Novenbikes llegó el momento y ahora vimos a Ricochet ayudando a Ilja hasta que llegó a Braun Breaker haciéndole una lanza a Ilja Ricochet contestará con unos golpes pero al final Braun lo lanzará sobre los trailers de producción para después rematarlo con una contralona contra un parabrisas de un auto rompiéndolo y sí de seguro fue cristal verdadero y con esto concluye al parecer la carrera de Ricochet en WWE y Braun Breaker lo mandará a las ligas menores no es cierto no se crean regresando de los comerciales veremos a Ricochet donde lo subieron a una ambulancia que va directo a las oficinas de AEW junto a su novio Will Osprey y también se fue también su esposa Samantha Irving que de hecho mostraron su reacción luego del ataque y como siempre antes del main event tuvimos la clásica cartelera donde este sábado en Clash at the Castle en vivo desde Escocia tendremos la lucha por el Camerato Mundial Universal Indiscutible de la WWE donde Cody Rhodes defenderá su título contra She Styles en una lucha de Merrindo también tendremos la triple amenaza por los Cameratos en parejas femeninos de la WWE donde Bianca Blair y Jed Cargill se enfrentarán a Soy Star y Shanna Bajler y también al equipo de Isla Down y Alba Fire lucha por el Camerato Intercontinental de la WWE Sammy Zen contra Chad Gable lucha por el Camerato Femenino de la WWE Bailey contra Piper Niven y también tendremos obviamente la lucha por el Camerato Mundial Peso Pesado Drew McIntyre contra Damian Priest vamos ahora sí con el pinche perro main event Drew McIntyre se enfrentó a Finn Balor donde si gana Drew el día del juicio estará baneado de su lucha en Clash at the Castle empezaría Drew con unas derribadas manteniendo el control a Finn incluso llevándola a Leipron donde le dio un lazo sacándolo del ring buscaba una controlona pero Finn lo estrelló en el poste para después lastimarle la mano usando también el metal y a Leipron siguió con más golpes incluso derribó a las cosas en el filo hasta que Drew contestó repitiendo el castigo y lo lanzó sobre la mesa de comentaristas regresando de los comerciales Finn contestaría con una palanca también conectando unos machetazos y atrapó a Drew en una Reverse DDT para seguir con el Arbar hasta que Drew se lo quitó con un bombazo ahora Drew conectaría unos Explorer y su desnucadora clásica Finn evitaría la Claymore con el Slim Blade y voló con un mortal a Pique dos veces la doble patada pero Drew lo detuvo cuando tomaba altura y lo bajó con el Superplex hizo la DDT futurista sin embargo entró Damien Priest Carlito y JD donde Drew lo sacó y aunque Finn pudo hacer el Slim Blade y la doble patada otra vez al final falló el Coup de Gra y lo aprovechó Drew dándole la Claymore para llevarse la victoria así sacando al George Mende de su combate y con Drew encarándose con Damien Priest terminó el show pasamos ahora con lo nuevo del código QR de Local Howdy y vamos banda luchística solamente son dos o tres códigos QR más por favor que acabe en fin apareció durante la entrada de Rey Misterio y el escanelote lleva a esta página llamado Exordium que es un término derivado del latín que se utiliza principalmente en la retórica o la oratoria se refiere a la introducción o apertura de un discurso o texto y su objetivo principal es captar la atención de la audiencia y preparar el terreno para el desarrollo del tema principal en general podemos decir que es el principio o el inicio la página tiene un contador al que le quedan casi siete días y como pueden observar aparecen las frases rechazaste la salvación y el ajuste de cuentas era inevitable arriba aparece el dibujo del ave que ya conocemos y al darle clic te lleva al diario del local Howdy que tiene una nueva entrada llamada Consecuencias y dice lo siguiente extendí mi mano les ofrecí la salvación enterraron la cabeza en la tierra patético escóndete mientras puedas pronto tus ojos servirán cuando seas testigo en lo que nos hemos convertido la profecía cumplida el cielo se convirtió en sangre no luches contra ello ahógate en tu entropía en la parte de abajo también aparece el símbolo de Howdy y al darle clic nos lleva a la página que recapitula los códigos QR y al parecer el 17 de junio es la fecha en la que todo se va a revelar y como datos extras del show les tenemos que lo del ataque de Ricochet ya había sido informado durante el día por diversos medios según esos medios mismos medios esa era la forma en la que WWE se crea a Ricochet de su programación ya que su contrato termina en verano y si no renueva pues no le habían sentido a dejarlo en alguna historia hay que resaltar que seguramente se irá a AEW con su esposo Will Osprey o bueno también se reportó que New Japan tenía interés en él por cierto que WWE subió a Instagram el video de cuando Samantha Irving sale corriendo a ver a Ricochet y bueno esto es muy aparte pero Becky Lynch hizo una publicación en redes donde expresaba tristeza porque ya era lunes y bueno banda hasta aquí llega el resumen de WWE Monday Night Raw recuerden que nos ayudan y motivan mucho dejando su like suscribiéndose ya que es gratis pícanle en la campanita para que no se pierdan en ningún video y si la tienen activada pues vuelvan a hacerlo y dejan un comentario todo eso ayuda a que YouTube nos salga aún más bonito ya que podamos crecer no olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde subimos diversas cosas y también pueden apoyarnos convirtiéndose en miembros de canal por tan solo 10 pesos o también pueden ayudarnos con los super gracias antes de él me quiero mandarle un gran saludo a todos los miembros del canal que aparecen en pantalla y ellos son los que nos ayudan mucho impulsan este proyecto y nos inspiran a seguir gracias a todos por su apoyo los queremos un chingo y recuerden solamente disfrutar del wrestling bye